Hola de nuevo, soy Gloria y bueno, mirad, quiero contestar a una pregunta que me la hacen constantemente por correo. Gloria, me encanta este negocio, pero vamos a ver, yo no sé si voy a ser capaz de llevarlo a cabo, no sé si voy a ser capaz de hacer lo que hay que hacer aquí, es que no sé muy bien lo que hay que hacer aquí y mira, lo único que tienes que hacer aquí, te lo voy a decir, es hacer tu registro, porque lo demás viene todo explicado sin pasos. Yo no tenía absolutamente nada de idea, ni de internet, ni de ordenadores, ni de nada de nada. Mirad, muchas veces he dicho en mis vídeos que yo no sabía ni copiar ni pegar y es que no os estoy mintiendo, es la pura verdad. Apenas sabía mandar un correo, es que no mandaba correos. Entonces, yo no tenía ni idea de nada de esto, por eso no tienes que saber absolutamente nada de nada. Hay personas que dicen, uy, es que, madre mía, es que hay que estar en las redes, o es que... Mira, no te preocupes de nada más, nada más que de hacer tu registro, porque en cuanto tú hagas tu registro, tú vas a pensar a configurar tu negocio en automático en 23 primeros pasos que vienen todos, 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 todos explicados en vídeos. Pero es que aparte, si tuvieras cualquier problema, estoy yo aquí para ayudarte, yo voy a ser tu guía, yo voy a estar aquí para ayudarte. Te vamos a añadir a un pelotón de Sky directamente, en el cual está todo el equipo, por si algún momentito yo no estuviera. Pues, y tú tienes alguna duda, para que tú no te quedes atascado y tú continúes con tu negocio, hay un montón de personas que están dispuestas a ayudarte. Entonces, no quiero que te preocupes para nada porque no tengas ni idea de este negocio ni nunca hayas estado en un negocio por internet, porque no es absolutamente necesario que tú sepas nada. Esto va todo por pasos y, aunque tú supieras informática o tú sepas algo, no tiene nada que ver con esto. Esto está todo hecho por pasos, esos pasos hay que seguirlos. Son muy sencillos y aparte vas a tener un montón de ayuda. Por lo tanto, aquí puede estar, hay cocineras, hay enfermeras, hay ingenieros, tengo compañeros abogados, tengo compañeros que tienen sus dos y tres carreras y que no encontraban nada, han empezado aquí y les va maravillosamente bien. Pero tengo personas que no tienen absolutamente ningún estudio, pero es que aquí no hace falta porque aquí vas a aprender todo lo necesario para llevar este negocio, que es lo importante, lo demás no vale. Entonces, no te preocupes, siempre vas a tener mi ayuda y la de todo el equipo. No tienes que saber nada absolutamente antes y lo único que tienes que saber es que quieres ir para adelante con tu vida, que te vas a comprometer con lo que tú quieres hacer, con un cambio en tu vida. Lo único que tienes es que ser humilde para seguir instrucciones de personas que ya hemos alcanzado el éxito y personas que te van a guiar, ser humilde, tener buena actitud, ser consistente y tener ganas de trabajar, porque aquí el dinero no cae del cielo, eso que lo sepas también. Entonces, no hace falta que tengas nada, te esperamos, te espero dentro, nos vemos dentro, búscame en Sky o regístrate aquí abajo directamente y empezamos a trabajar juntos por tu cambio. ¿De acuerdo? Un beso, chao.